En entrevista en Enlace Radio 6AM, el gerente de la empresa Aguas de Barranca Bermeja también habló acerca de la manera en cómo se logró superar la situación de suspensión del servicio de agua por falla eléctrica en la planta en medio de la tormenta de la noche del sábado y frente a la pregunta de un plan de contingencia que para parte de la ciudadanía hizo falta, esto el gerente respondió. Sí, se logró trabajar directamente con el comandante Bomberos, quien vino prestando también un servicio en algunos sectores de la ciudad. Sabemos de la necesidad y la importancia que tiene el agua en nuestro distrito y de esa manera hubo un apoyo interinstitucional con bomberos voluntarios, pero insisto, nosotros hoy hubiésemos tenido una oportunidad en la intervención si logramos nosotros que la empresa Energía hiciera su intervención internamente. El gerente de igual forma habló de la necesidad de una alternativa en la planta para la generación de energía y así evitar dicha situación. El sistema eléctrico en la planta es muy robusto, estamos hablando de que nosotros desde la empresa se pagan aproximadamente 600 millones de pesos mensuales, son 5 bombas que requieren todo un trabajo eléctrico bastante, bastante importante. Y tener una planta alterna o algo que nos permita a nosotros suplir esa necesidad no lo lograríamos nosotros tal cual como pasó ayer casi 18 horas sosteniéndolo con una planta alterna. Nosotros desde la empresa Aguas de Barranca Bermeja venimos haciendo acciones preventivas, venimos logrando nosotros mejorar todo nuestro cableado de alta tensión con todo lo que le hemos solicitado a las empresas de energía porque sabemos la importancia y la necesidad que eso tiene. Finalmente Aguas de Barranca Bermeja asegura que se encuentra por la ciudad verificando el restablecimiento del servicio en la totalidad de las comunas, ya que hay reportes de algunos sectores que aseguran que aún no tienen el servicio.